... En 1990 las autoridades declaran el Bronx territorio de alto riesgo y renuncian a toda tentativa de imponer la ley. El Bronx está dividido en zonas de dominio de los distintos grupos guerreros. Los raiders, los buitres, los hombres de hierro, los tigres y los tiburones. La paz entre ellos depende de un hilo muy tenue. Si ese hilo se rompe es la guerra. La guerra sin exclusión de nadie. Solo un hombre puede tener interés en que estalle la guerra. Solo un hombre puede evitarla. Solo un hombre. 1990, los guerreros del Bronx. ¡Adiós! 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 1990, los guerreros del Bronx. Los guerreros del Bronx. Yo también quiero ver cómo se cayó. Qué pena, no ha salido. Esta era la última. Además tenemos que irnos ya. ¿Qué relación hay entre usted, esa fotografía, y lo que les está ocurriendo a mis hijos? La joya que ven en esta foto, esta joya, tiene más de 5.000 años de vida y simboliza el mal. ¡Susy! ¡Tommy! ¡Susy! ¡Susy! ¡Procura calmarte! ¡Susy! Papá, Susy siempre hace esto cuando viaja. Es una especie de juego. ¿Tú también viajas? ¡No! ¡Tommy! ¡No! Hay algo que mi razón se resiste a aceptar. Tengo miedo por mis hijos. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué les ha pasado a Luke y a Jamie Lee? ¿Qué tiene Susy? ¡No! Calma, calma, que nadie se mueva. Quietos todos. ¿Quién es el que manda aquí? Y ahora, señorita, por favor, tire el arma al suelo. Quiero que de repente se le dispare otra ráfaga. ¿Quiere tirar su pistola? Creo que me ocuparé de él personalmente. ¡Ay, cepilé! ¡Estáte quieto, hombre! ¡Ay, qué cosa más rica de tobillo! ¡Estáte quieto! Soy un monstruo de deseo que sale de su escondite a buscar víctimas para elevarlas a su guarida. Una guarida en la que Pedro, Susana e Inés les esperan para contarles una historia donde... ¡La cosa está que arde! La cosa está que arde. ¿Dónde está el fuego? El fuego, no lo sabemos, pero las carcajadas están en... No desearás la mujer del vecino. A través de los bosques canadienses, un hombre cabalga. El destino ha de enfrentarle con el amor. Bésame. La astucia, el odio y la guerra. ¡Fuego! 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 Mestizo. Una trepidante epopeya a la que sirve de fondo la histórica rebelión franco-canadiense de 1885. ¡Vuelve inmediatamente o me veré! ¡Aaah! ¡Abandonado el submarino! ¡Fuera todos! ¡Fuera! ¡Fuera, fuéramos! ¡Fuera, fuéramos! ¡La guerra! ¡Fuera, fuéramos! ¡Fuera, fuéramos! ¡Cariño! ¡Baja de ese viejo trasto que no sirve para nada! ¡Un hombre como tú debe mirar mucho, mucho más alto! ¡La vida te lo ha dado todo! ¡Eres un hombre muy afortunado! ¿Sabes qué te hará don Getulio cuando volvamos al barco? ¡Te abrazará y te besará! ¿Y sabes por qué? ¡Porque es mi padre! ¡Y yo le obligaré a quererte toda la vida! ¡Y ahora que lo sabes, sé hombre y acepto abrilmente tu destino! ¡Y si no, haré que te atrapen mis marineros! ¡Marineros, atrapadlo! ¡Traedlo a la canoa! ¡Vas, deprisa! ¡No! ¡Atrapadlo antes de que se toque! ¡Me tiraré más! ¡Dejadme! ¡Soltadme! ¡Otra mujer de don Getulio, no! ¡Pues sí! ¡No! ¡No! Ese hombre me ha amenazado Cree que yo sé dónde están los diamantes Dice que me va a matar si no se lo digo Ha sido ese canalla inglés quien la ha matado Temo que sus sospechas sean infundadas El doctor Matthews está hospitalizado Le dieron un tiro ayer tarde No, 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 no Gracias por ver el video.